Juntos, vamos a bailar esta noche, el llanto de las tortugas, vamos a bailar Esta noche, viene el llanto de las tortugas, Ulises Moray, Sonido Miseshoqui, Superlucky, juntos, vaina la cumbia perrada Vamos a bailar, oye como dice, desde Puebla, el llanto de las tortugas, todos los industrialotos, toda la banda de Huehuacanto Hoy con el boricua de corazón, a tres, ahora Chucky, ahora Chucky lindo, Chucky lindo Juntos, esta noche, grupos de popes, vamos a bailar Los Juntos, el niño de la vela, el galleta, el Juntos, el gallo pega la banda triste El Juntos, el Jair, Calimba, toda su bandota, suave Esta noche, José Moreno, Superlucky, suena Superlucky, cuando la cumbia se rota El sonido es Mitchell Chucky, el sonido de Ulises Monroy, juntos esta noche, Superlucky juntos Esta noche, sexto aniversario, casi guapos, todos San Juanito, San Juanito de Huehuacitlán Esta noche, la banda, no la banda tan presente, todos los niños en la canta, niños Candela Esta noche, para el galleta, el galleta, el galleta, el triste Esta noche, para el macho, el Calimba y el Pecaño, Borras 166 Esta noche, soy Luqui Madrazo, Pantaluco, San Antonio presente Si señor Viene Ulises Monroy, échale Ulises Monroy, échale ¡Tino! ¡Tino! ¡Qué bonitas tortugas, eh! ¡Ándale! ¡Vamos a ver! ¡Toda la bandota! ¡Teca loquitos! ¡Ese pollito y toda la banda! ¡Para Chucho! ¡A no, para el Chapo! ¡Ándale, dice! ¡Piropo y el famoso! ¡Guapo! ¡MB! ¡Presente hoy! ¡Vol de la banda de San Miguel Artaufla! ¡Para Chamo Rubio! ¡Para Choco! ¡Siempre con el borico de corazón! ¡Ándale! ¡Chucilito, chucilito! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche! ¡Cabezote! ¡Todos los mamacos casi guapos! ¡Vol de la banda de San Miguel Artaufla! Venga la cumbia Perrona Venga los tampones Voy bien Y todos los casi guapos Savوا Êvelo Son José Breno Súper menos Venga Que va de la cumbia Perrona Esta noche sonido Mr. Choki Ulises Monroy Juntos sonido Superuqui juntos Esta noche Sexto aniversario Casi Guapos San Juanito de Wiscidad Ahora El sabor impresionante Grupo Los Bimobes Esta noche para Miguel El Pedro Para Julio Chulis El Güero El Noa Esta noche para Bruno Ángel El Güero El Guero El Panda Maripeluz Marisol Bacayol Esta noche para Chayo Caio Lucero Organización Casi Guapos Sesión aniversario Ulises Monroy Superuqui Ulises Monroy Superuqui juntos Sonido Échale Ulises Monroy Échale a la camina No te hagas compadre Ándale Panchitos Ándale Panchitos Toda la banda de Tlausla Organizaciones BB Para Chamo Rubio Para Choco Hoy Con la voz Perrola Patito Organización Niños Can 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 Candela Ese galleta Gallo Trice Ándale Poncho Para Calimba Siempre con la perro banda Ándale Ándale Piropo Chucky Lili Chucky Lili Ándale Chucky Chucky Lili Vamos a hablar Uno Dos y tres Organización Paz Uno Paz Uno Que nos apresenta Esa noche Siempre con la voz El famoso Chavo El famoso Chavo El famoso Chucho El famoso Blani El famoso Maldito El techo Compráce con la porra La beca Con la beba La batalla Al ángel del amor Casi vos Oye Suave Casi guapos El famoso Miguel El Pedro El famoso Julio Chuli El famoso bueno Venga Tagua Arturo El famoso Ángel Y era Pana El famoso Puli La pana presente señor Oye ¿Quién es que se ha borrado? Super Luqui Oh Buena la cumbia Santa 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 Rosa Venga Super Luqui Buena bonito Que suena la cumbia De Rona Suena los tambores Pa' todos los traviosos Deca Carmeca Esta noche la mejor organización Traviosos Locos Legión Amigos y necas Finasia Esta noche Inacanzables Sonideros México USA Esta noche Pa'o Castaño La viña De madrazo Super Luqui De madrazo Son son lindos Super Luqui Ahora Flexi Juice Flexi Manía Para Geo La Flexi Juice De su esposa De su esposa Rainera Jumbia Perrana Todo impresionante Grupo Todos los niños Candela presente Esta noche En Pacayata El gallo de Atrice Esta noche En Maracomcho El Calibas San Antonio Presente ya Si señor Noche son lindas Presentes Echale Ulises Monroy A la cabina Para Disco La Tortuga Te acuerdas Tino Ava Todos los inquietos Para Chicho Fobonaco Ándale Chupas Coque La Borrega Para Dani Hugo Hueses Ándale Cachonguito Ramón Y Chompis Siempre Son Friado Por Gusto Mujeriego Por Placer Son Nidero Por Pasión Te seguiremos Siempre hasta el amanecer Padre Para Jacky Toggy Rocco Boca Billetes Chambelón Para Melo Vivi Y El Babón Ándale Chente Por Inas Dijo Popochas San Juanito Dos Los Mimados Y esos Panchitos Hoy Las Locas Del Callejero Para Rayaldo Alan El Zorrillo Charri Y el Arturo Es Ingrato Ándale dice Acá va la Luqui Se suene Vamos a la organización Toda la banda Santa Cruz El famoso Tomo Bello El famoso negro Camito El famoso Giovanni El famoso Tomo Bello La banda presente ¡Oh! ¡Ajá! Ya se va Toda la cosiloja ¡Olé! Esa noche José Moreno Súper Súper Choki Choki De Sejano Adiversario Toda la banda L.P. San Miguel Autón La Hay algo nuevo El famoso rubio Choco El Samu Y el Sejano Y el Sejano El Sejano El Sejano El Sejano De Sejano José Moreno Super Luqui Oye Baina la cumbia Chingona Señor Buena vez Baina la cumbia Perrana Organización De Sejano El Sonido Añagaro La Noción Es Más Técnico